Saludos para la familia Cazares, mis kinesios y arrendadores, gracias por su apoyo. Quiero un trago de tequila para empezar a cantar, que se oiga fuerte la banda que vamos a festejar, al señor Mario Cazares, nativo de Michoacán. Un hombre trabajador, humilde de corazón, amigo pa' los amigos, los caballos su pasión. En Texas está radicando, es un hombre de valor. La vida no tuve fácil, recuerdo tiempos atrás. Luchando día con día, y nunca nos faltó el pan, gracias a mis lindos padres, lograron verme triunfar. Nunca trates de humillar, siempre respeta el presente, son consejos de mis padres, y aquí los traigo en mi mente. Tengo muchas amistades, porque he sido buena gente. Antes vivía entre problemas, cuando solo yo vivía, hasta que llegó la dueña, que amó con toda mi vida, que es la madre de mis hijos, mi reina fiel consentida. De diferentes lugares, mucha gente me ha apreciado, por ser hombre de palabras, y por ser muy buenos tratos, saben que siempre les vendo, de calidad buen caballo. Puro caballo frisón, importados desde Holanda, aquí en mi rancho MS, tengo de la mejor marca. Mi caballo consentido, me lo han querido comprar, como el reino semental, me relinche mi corral. Un bailador de primera, venderlo nunca jamás. Gracias a mi Dios querido, y a mi San Judas Cadeo, cuidan de mí mi familia, familia que tanto quiero. Mario Cazar es mi nombre, en mi rancho los espero. Mario Cazar es mi nombre, en mi rancho los espero.